Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Y podéis hacer todos los comentarios que queráis, pero esperad a ver el vídeo hasta el final, ya que muchas de las dudas las solventamos en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es la tosis palpebral. Uy, algunos diréis, madre mía, qué palabra más rara. Pues es simplemente cuando se queda un párpado caído, se queda el paciente como de esta manera, así puesto, con un párpado o con los dos, pero generalmente nos llama la atención porque suele ser uno de los párpados así caído. Pues vamos a ver por qué se produce la tosis, a qué edad podemos tener una tosis palpebral, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Así que estad atentos porque muchas de las personas que lo mismo veis en la calle y que dicen, uy, qué le pasa a esa persona en el ojo, pues tienen una tosis palpebral. Estad atentos que vamos a hacer un pequeño resumen sobre ella. Mirad, tosis palpebral, que se escribe P-T-O-S-I-S, significa simplemente caída, es una palabra que viene del griego y significa caída. Pues palpebral, de párpado, entonces caída del párpado. Tenemos dos tipos muy grandes. La tosis congénita, que es la que aparece en los niños pequeños, en los recién nacidos, y que está producida por una alteración de los músculos elevadores de los párpados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esa congénita? Pues que el niño, conforme va desarrollándose, el párpado lo tenga a medio caído. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Pues como quieren ver, pues van levantando la cabeza poco a poco, poco a poco hacia atrás, y entonces lo que van a desarrollar es una rigidez y unas alteraciones en el cuello. Y además, ese párpado caído sobre los ojos, en algunos casos, dependiendo del ojo que esté más afectado, pues le va a provocar una ambliopía, es decir, un ojo vago. Diagnóstico. Pues vamos a ver que el párpado no está sobrelevado, sino que está a media altura, como las persianas a medio bajar, y el tratamiento es la corrección quirúrgica de esos párpados. Lo primero, para evitar el ojo vago, y lo segundo, para evitar esas alteraciones cervicales, esa rigidez del cuello. Eso en los niños, la congénita. En el adulto, pues que en el adulto, por regla general, suele ser una tosis de un solo ojo, y puede estar producido por tumores, por ejemplo, tumores de la faringe o tumores de la cúpula pleural, el tumor del pancoas, que lo que va a producir es una alteración simpática. Entonces, esa va a dañar unos nervios, y esos nervios lo que van a hacer es que van a provocar la caída del párpado, de forma unilateral, va a provocar una miosis, es decir, una contracción de la pupila, una anidrosis, es decir, una falta, una sequedad ocular, una falta de sudoración en la cara, y un cierto enoftalmos que es fisiológico, no es un enoftalmo anatómico, es decir, no está producido por la rotura de la base, es decir, ese ojo que se mete, sino que va a dar esa sensación por esa caída del párpado. Y a ese síndrome le vamos a llamar síndrome de Claude Bernard Horner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es el tratamiento de la causa, es decir, de esos tumores que están produciendo esa alteración. También se puede producir una tosis bilateral. ¿Y cómo puede ocurrir? Pues puede producir en aquellos, sobre todo en los niños, afectados por botulismo, en aquello entonces le van a proquerir. Y en los más adultos, aquellos consumidores crónicos de opiáceos, fundamentalmente los adictos a la heroína. Entonces van a ir con los ojos medio caídos. Muy típico, eso es lo típico, que van con los ojos medio caídos. ¿Vale? Y esos van a ser los responsables de esas tosis palpebrales del adulto. Tratamiento igualmente, la corrección de la causa. Ya que esto no está provocado de un tema anatómico, sino que es por un tema, en el caso del botulismo, pues la corrección de la toxina botulina, ¿no? De las bacterias que están produciendo ese botulismo. En el caso de los adictos, dejar la drogodependencia. En el caso de los tumores, el tratamiento tumoral. ¿Vale? Y nada más. Hasta aquí todo lo que os quería contar sobre el... tanto el síndrome de Claude Bernard Horner como de la tosis palpebral. ¿Vale? Espero que este vídeo haya solventado las dudas que tuvierais sobre ellos. Si os ha gustado, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Doctor Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.